Vecinos del poblado de Itzamatitlán en el municipio de Yautepec anunciaron que el ojo de agua ubicado a un costado del balneario El Recreo incrementó su afluencia de agua desde el pasado sismo del 19 de septiembre. Cuentan que ese ojo de agua había estado ahí siempre y que incluso una vez ya se había secado cuando metieron una bomba para extraer agua potable. Luego volvió a dar un poco de agua, pero ahora su caudal es mucho más fuerte. Son los mismos ejidatarios de la zona quienes han aventurado la hipótesis de que el aumento del agua en el lugar podría tratarse del líquido perdido de algún otro manantial que desapareció tras el movimiento de placas tectónicas del sismo pasado. El cráter donde brota el agua se ubica escondido entre maleza y grandes árboles y produce un líquido cristalino y tibio. Sin embargo, a escasos 20 metros pasa el río Yautepec, al cual se une, se contamina y en cuya corriente desaparece. Los estragos de la actividad humana, sin embargo, pueden observarse en la zona. Botellas de vidrios, vasos de plástico, platos de comida, bolsas de botana, grafitis en grandes árboles de cientos de años, incluso pañales desechable, son una muestra de que la contaminación le amenaza. Si algo hiciera falta al decorado, se observan algunas cruces que marcan el lugar del fallecimiento de algunas personas en tiempos diversos. Los vecinos urgen a la autoridad a tomar acciones, pues el lugar es, desde hace poco tiempo, sitio de reunión predilecta de grupos de jóvenes que beben o se drogan, aprovechando la relativa lejanía del lugar. Al final, solo queda esperar que los investigadores digan si en verdad el agua que brota en ese sitio es producto del sismo y proviene de algún manantial desaparecido. Con imágenes e información de Ángel Yrigoyen, Eje Sur Noticias. ¡Gracias!